Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bueno, hoy mirad lo que vamos a hacer ¿Ven qué bonito? Es una pulsera que ahora se lleva mucho en las comuniones Y esta vamos a hacerla, que es muy sencillita, no tiene mucha complicación, ni vamos mucho trabajo Y espero que se quedéis a ver el vídeo, que vais a ver qué cosa más bonita, mira, para regalar Para las comuniones, quedan preciosas y se llevan un montón, ¿vale? Con que voy a seguir directo con los materiales Mirad, yo he comprado, ¿eh? Estas florecitas se compran, pero también se pueden hacer de lacitos, ¿veis? Estas son beige y estas son blancas ¿Veis? Es la he hecho, que os diré en otro vídeo cómo se hacen Son muy, muy, muy sencillitas Y no tiene, ya os digo, complicación ninguna ¿Veis? Bueno, pues voy a usar estas o estas Ahora vemos en cuál pongo Porque como estas ya las tenemos Puedo hacer de estas para que veáis también cómo queda Estas se compran en floristería En tiendas de manualidades, se compran ya hechas, son baratitas ¿Eh? Las florecitas Cinta de carrecero Estas de pintura Las que se ponen en la casa para pintar Cinta de carrecero Vamos a coger un trocito ¿Veis? Lo que nos mida, o le mida la muñeca a la niña ¿Veis? O dama de honor también se pone Alambre de este, del plano ¿Vale? El alambre este mágico Que le dicen Que hacemos también pulserita y hacemos cositas Nuestra herramienta Metro Para medir También Un mechelito ¿Eh? Para Para las hojitas, ahora os diré El lazo Según la flor que pongáis Pues ponéis Mira, blanco de esta clase De esta ¿Ven? O crudito De esta Ya según las flores que pongáis, ¿vale? Del color de las flores Mira Yo la hojita la he sacado de aquí ¿Ven? Porque no he dado con hojitas chiquititas Pequeñitas Y la he La he sacado de aquí He quitado la hojita Y la tengo aquí ¿Veis? Y ahora Os digo Como Las vamos a cortar ¿Vale? Y la pistola de silicón ¿Vale? La pistola de silicona Que no falte Porque No hace falta para Para agilizar Y para pegar Es más cómodo la pistola Lo vamos haciendo Más Ligerito Con que venga Ahora vamos Con el primer paso ¿Vale? Esperadme un momento Vamos a seguir Con este paso ¿Ven? Que puede ser el primero O el segundo Como queráis Y vamos a cortar La hojita Mira La primera Claro Si queréis hacer una plantillita O algo Podéis hacerla Si no Pues Cortamos más bien A ojito A ojo La primera ¿Ven? Y sobre esta Podéis ir ya cortando Las otras Podemos ponerla encima Y ir cortando ¿Vale? Las otras Nada menos que queden Igual Aunque Las hojas no son todas iguales Pero Por lo menos De tamaño Sobre esta Podéis cortar Las otras ¿Vale? Cuando tengamos La hojita cortada Pues Le damos un poco de calor Que fuerte está Esto Un poco de calor No puedo hablar Porque se apaga Un poco de calor ¿Vale? Esto cuidadito Porque No podemos quemar No hace falta ¿Ve? Porque esto se deshilacha Y así le damos un poco de calor Y queda Lama de bonita Y No se nos deshilacha Uy Que no me sale Vamos a ver Mira Tengo yo hecha ¿Veis? Unas cuantas Ahí ¿Veis? Vamos Poniendo La ponemos aquí al ladito Ya tenemos unas cuantas Y ahora Esto la dejamos ahí Vamos a coger Yo Me he medido La muñeca Para que más o menos Veamos Lo que necesitamos ¿Vale? Yo me he medido Y he visto que más o menos 17 centímetros para la mía Ya eso sería cuestión De medir La muñeca De la persona Que vayamos a hacerlo Y Teniendo en cuenta también Que ahora Tenemos que Darle la vuelta ¿Eh? A esto Para Sería Para afuera En los bordes Este sería Uno Y este sería Otro Aquí La vamos a cerrar Mejor con esto Con los alicatitos Aquí Y No sé Creo que se verá Aquí Vale Y ahora Lo vamos a forrar Con la cinta de carrocero Voy a cortarla Porque Lo voy A manejar Mejor No sé si lo he dicho En el vídeo anterior La tijera Que creo que se me ha olvidado ¿Eh? Empezamos a Liar A forrar Sería forrar Vamos a forrar Bien Todo el alambre Mirad Esto es fácil Vamos dando Vuelta 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 Hasta que lleguemos Al final Los bordes Los dejamos ¿Vale? Aquí Creo que se verá Vuelta Al alambre Y Es más cómodo Así Terminamos Aquí Aquí Vamos a terminar ¿Veis? Esta sería Nuestra base De la pulsera Así ¿Veis? Con que Ahora vamos a seguir Yo empiezo Por el centro Más o menos Sería aquí el centro Con que aquí empiezo A poner las flores Voy a cortarla Y prepararla Y ahora Ahora seguimos ¿Vale? Esperad un momento Vamos a ver Vamos a seguir Mirad He puesto Esta en el centro Para Que me guíe Para ver cuántas necesito Y ahora vamos a seguir Poniendo un poquitín de silicona Con un poquitín, poquitín, poquitín No hace falta más ¿Vale? Y Voy a Pegar Mi primera hojita Para ver Dónde Tengo que pegar La otra flor Pongo Un poquitín chiquitito Muy poquito Y pego La otra hojita Esta no he pegado No he echado Ahora sí Ahora sí Y pongo esta ¿Veis? Hola Aquí Voy a poner La primera ¿Veis? Para ver Dónde pongo Las demás Ahora Seguiré Como veo que aquí ¿Veis? La pongo un poquito Pegadita Y levanto Y la pongo aquí Para ir jugando Con 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 el espacio Esta es más pequeñita Vamos a coger Esta que es más grandecita ¿Vale? La pego Pues Aquí Ahí Y ahora voy Situando La hojita Esta que parece que no he querido pegar Bien Vamos a pegarla otra vez Esta no he querido pegar muy bien A ver A ver ¿Qué pasa por aquí? Ahí Un poquito Para el lado Para poner la otra Para este Sí Mejor Creo que es mejor Sí Porque ahora la otra La pongo para acá Sí Ahí Y ahora Y ahora Esta Cogemos otra hojita La vamos a pegar Venga ustedes A la paz Que vais pegándola Porque ahí Si necesitáis más O menos Es más pequeña O más grande Esta la voy a poner Por ejemplo Para acá Luego pongo otra para acá Bien Ya ahí viendo luego el proceso A ver Ahí A ver si quiere pegar esta Así creo La ponemos al derecho Y la Vamos a meter Aquí Vale Bien Vamos acomodándola Más o menos como veamos Que queda mejor Porque esta sería La primera Que pongamos para allá Luego tenemos que poner Otra para acá Con que voy a seguir Con este proceso ¿Ves? Y cuando termine Pues digo Al siguiente paso ¿Vale? Esperad Mirad He puesto ¿Ven? Toda esta Más o menos Acomodando ¿Ven? ¿Vale? Y ahora Estoy poniendo Pues Las otras Otras Para este lado Vamos rellenando Lo que son los huecos Con la hojita Así ¿Ven? Luego otra Aquí Voy a poner Esta de este ladito Para que veáis Aquí Voy a ir poniendo A ver Un poquitín Vamos cogiendo Las hojitas Este es el derecho Y vamos poniendo Nos ayudamos De las tijeritas ¿Ven? O de algún Alguna Algún palito Algo que tengamos Vamos acomodando Una para un ladito Luego pondremos Las otras Para el otro ladito Esta También Vamos a poner Otra Esta la voy a poner En este Voy a bajar A ver si se ve mejor ¿Veis? Voy poniendo Más o menos En los huequecitos Donde Donde Veamos Que quedan Mejor ¿Vale? Bueno Pues voy a Terminar este Paso Y hacemos Al siguiente Que prácticamente Es eso Rellenar Los huecos Donde Tengamos que poner Hojitas ¿Vale? Si queréis Si queréis Un poco Más Tupidita Pues Le ponemos Más Por los laditos O que queremos Menos Tupidita Pues Le ponemos Un poco Menos Eso no Tiene Mucho Que hacer ¿Verdad? Es sencillito ¿Vale? Con que voy a terminar Este paso Y ahora Seguimos Al siguiente He terminado Este paso ¿Veis? Poniendo Todas Las hojitas Más o menos En los huecos Que he visto Y ya Eso lo rellenáis Ustedes Como más os guste Si es más Menos Como os guste Luego He cogido Este que es Color ¿Veis? Que le va más A la flor Y He cortado 24 centímetros Eso ya Ustedes Veis Más o menos Creo que tendré Que cortar Un poquitín Porque Se ve largo Lo metemos Por el hueco Que nos ha quedado Aquí Que nos ha quedado Que le hemos hecho Claro ¿Ven? Le hacemos Un nudito Así Hacemos Otro nudito Para que no se nos escape Así Vamos a cortar Vamos a cortar Este poquitín A ver Si quiere cortar Ahora Y quemamos Con mucho cuidadito Esto es lo que nos ha quedado Lo que nos ha quedado Así Y Hacemos La Lanzadita Vamos a cortar Esto ya lo abrimos Lo cerramos En la muñeca Como También como Como nos guste Ponemos la muñeca más cerradito, más abierto Como tenemos opción de jugar con el alambre de la muñeca Con el alambre de la pulsera ¿Vale? Pues cerramos, abrimos como quedamos Esto sí, voy a cortar un poco Que lo veo un poco largo ¿Bien? He cortado 24 centímetros Pues podemos cortar, pues, 21 o cosas así Quemamos esto, piquito, para que no se deshaga Ahí ¿Ves? Y ya tenemos nuestra pulsera Terminada, ¿vale? Con que si os ha gustado, pues dedito para arriba Y venga, hasta otra, besitos ¿Qué es el sensor? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video